Música Bueno, muy buenas noches, soy Miguel Iribar, esto es una vez más Cambiando de Tercio, bienvenidos al programa que va de abrir una cerveza y ponerse a hablar. Hoy tenemos a un cómico importante, ¿eh? Sabes que un cómico es importante cuando sus vídeos se hacen virales, cuando tiene los teatros llenos, cuando tiene alguna movilita con Twitter o cuando sale en el anuncio de Campofrío. Este gallego reúne las cuatro cosas, tenemos aquí un póker de cositas de cómico, es un honor tener hoy con nosotros a Robert Bodegas. Igualmente, maravilla. Muy buena, caballero, ¿qué tal? Te has cortado el pelito, ¿eh? Me he cortado el pelito, sí, tú fuiste el lunes y... Sí, sí, es que ayer estuvimos en una grabación con Comedy Central de una movililla y de repente me dice, joder, te has cortado el pelo. Yo al final no me lo corté. No, no pillé, ¿ves, tío? Y hoy, que te he engañado para que vengas aquí, de repente... Has visto, vemos guapo, ¿eh? Vemos guapo a tu podcast, tío. Últimamente es que nos estamos viendo bastante. Sí, nos estamos viendo bastante. Sí. Que es una buena noticia. Bueno, voy a ir abriendo la birra mientras cuento. La verdad es que nos estamos viendo bastante, pues estamos ahora escribiendo... No sé si se puede decir ya, yo creo que sí. Estamos escribiendo para... Bueno, a ver, se puede decir, ¿no? No sé, o sea, no es... No han sacado la comunicación oficial, pero... Sí, yo creo que sí. Es un programa de Comedy Central. Estamos escribiendo. Y hoy justo ha sido un día raro, porque nos hemos visto por la mañana. Y me he quedado muy inquietado. Tenemos uno de los guionistas que nos estaba comentando que en YouTube veía vídeos. Y nos ha sacado unos vídeos de quiroprácticos... Vídeos de crujidos. Crujiendo a gente. Muy desagradable. Muy desagradable. No sé cómo hemos llegado ahí. Estamos hablando de temas para el programa. Millones de visitas. Sí. O sea, como... O sea, pero quiroprácticos, es que eso, de pronto te ves un cuello, clac, y unos crujidos. O sea, muy violentos. O sea, ya... O sea, solo oírlo ya daba mal rollo. Y el tío de repente decía, no, es que a mí esto me mola, me mola... Me tiré seis meses solamente, ¿eh? Viendo estos vídeos. Sí, sí. Bueno, yo creo que esto... Además, era como arriesgado, porque es verdad que los demás estamos en guión, nos conocemos todos. Sí. Y él ha sido... Él es el nuevo. Este venía un poco de nuevas, claro. Y venir y ofrecer eso como... Como carta de presentación de... Como, bueno, estas son mis inquietudes. Sí. Me recuerda a otro cómico, que tampoco voy a decir el nombre, porque es que esas cosas son al final un poco privadas, que me decía, no, tío, ¿sabéis los típicos vídeos de gente que se mete, yo qué sé, en atocha y espía a los chaperos? Y entonces... Los típicos, ¿no? Los típicos. Los típicos, ¿qué? Y meten como el móvil debajo del baño, por la raja, como para grabar la afelación que le esté haciendo a lo mejor un chico joven a un señor mayor en una estación de tren. Y dice, ¿sabéis ese tipo de vídeos, no? Claro, claro. Digo, pero a ver, ¿en qué puñeteros vídeos te metes, tío? Los que te recomienda YouTube cuando te metes, destacados del día. No sé, tío, me pareció... La gente es muy rara, tío. Ay, en fin. Bueno, un brindis, caballero. Por favor, explícanos qué bebemos. Pues mira, estamos tomando una Dugals 942, que es una Pale Ale. No se ve a otra vez, ¿eh? Es... Es densita, sí. Es densita. Sí, sí, sí. Dice, la definen como... Bueno, por cierto, que esto me lo recomienda siempre el Jardín del Lúpulo. Un bloc de cerveza que debéis consultar todos. Recomienda muy buenas birras. Y esta es una... Eso, Dugals 942. Pale Ale, rubia ambarina, con buena cabeza de espuma. El olor es muy lupulado, que... No lo había notado, pero... Sí, tío. Cítrico también. Cítrico lo he notado al probarlo. Y tropical. Ahí me he fallado más. Sí, a mí lo de tropical también me ha dejado un poco... Las notas cítricas sí las he apreciado. El color ambarino, obviamente, también. Sí. El olor... Deja un gusto agradable a pino, cítricos y maltas dulces. Es amarguita. Es como... Como ver una cerveza normal sin haber aclarado bien el mistol. Desde el vaso. Creo que es lo que Dugals 942 estaba esperando. Sí. ¿Sabéis cómo se arregla esto? Pagando pasta para que promocionemos birra. Si no, vamos a acabar siguiendo. Bueno, va a que salga como... Para saber al mistol está muy rica. La verdad es que... No, pero está buena, ¿eh? Está muy buena, además es suave. Tiene 4,2 grados. Que es que es nada. Es menos que... Es una... Garantitamos que estaremos serenos. No, pero es verdad que está buena. De hecho, yo me la pillé en su momento viendo las recomendaciones para probarla antes. Y me gustó y por eso he repetido. O sea que el sabor a mistol... Bueno, el mistol también está muy rico si te acostumbras. A ver... Es como la cerveza. El primer tramo de los fregaplatos. Puede ser el que mejor huele, tío. Exactamente. No ha dicho lagarto. Mucha gente es muy de beber Faire y por las noches, pero yo soy más de mistol. Faire, un clásico. Faire no le gusta a la madre, es que hace mucha espuma, tío. He estado mirando cosas de tu pasado y he visto, de hecho, que hiciste anuncios para Estrella Galicia. Hice anuncios. Fui imagen antes de que Estrella fuese... Se expandiese nacionalmente y tal. Sí, porque ahora Estrella está en todos lados, ¿verdad? Sí. Hice un año ahí imagen, que era un canteo, porque salía en el collarín este que llevan las botellas arriba. Sí. Salía ahí mi cara. ¿En serio? Sí, sí. ¿Salía tu cara? Pues en qué año era. Me ha chupado la cabeza toda Galicia, tío. Y ya luego, al año siguiente, hice una campaña con Pilar Rubio, porque sacaron la moda esta que hubo de las cervezas light, que no llegó a petarlo y tal. Porque en Estados Unidos es como muy común, pero aquí no... Y esa campaña la hice con Pilar Rubio, porque yo solo no cuadraba en la idea de... Prefiero chupar la cabeza a Pilar Rubio en un botellín que a ti. Y ya el año siguiente fue cuando lo petaron y ya hacían, que si las motos, que si no sé qué, como gente ya... Pero era a nivel regional, era una campaña gallera. Sí, era Galicia y bueno, no sé, supongo que León también y tal, pero ya aquí no llegaba. Estaba bonita, ¿eh? O sea, bueno, se veía como un poco antiguo, pero había como un maletín del que salía el lugar donde tú ya interpretabas. Sí, era un poco Michael Gondry ahí, de una cajita que se abría, parecía yo como un pequeñito y luego ya... Sí, total. Y todo así de cartón, como un bar de... como esos libros desplegables, pero ya no me acuerdo muy bien. O sea, me acuerdo del maletín y además me acuerdo que había un primer plano de abrir el maletín y me trajeron un doble de manos para eso. Y me jodió bastante porque nunca he estado orgulloso de mi cuerpo, pero la voy a enseñar, pero sí de mis manos. Joder, tío, es verdad, tiene unas manos normales. No tengo pelos en los nudillos, no tengo, ¿cómo se dice?, cutículas aquí o esa mierda de pieles. Y dijo, no, es para ganar tiempo, para no perder contigo una hora y tal. O sea, tiene los dedos más o menos gruesos, pero no es el típico caso de dedos como pollas del tío que tiene un arado. Creo que es una mano de hombre, pero... No, no, está bien. Equilibrada. Y se ven suaves, tío. Y claro, no hay callosidades de... Que no, que no, que no, que no. Las manos preciosas, joderos. Me han conocido el trabajo físico estas semanas. Exactamente. Son muy de anuncio, además de anuncio de un tío que bebe cerveza. Tampoco vas a tener a... Y me jodió un poco, pero bueno, ya está. Bueno, bueno, son esas cosas que ocurren. Me hacía mucha gracia porque salías ahí, ¿no?, súper, bastante joven. Sí. Además, con un rollo... Bueno, ahora voy cuando eras más joven. Y decías, los del Depor animáis en secreto a los del Celta. Y los del Celta a los del Depor. Porque una rivalidad centenaria que no se puede disfrutar es como tener una novia que está muy buena, pero a la que no te puedes... En fin. ¡Ey! ¡Ey! Esto no lo vamos a decir, pero... Ahí queda. Todos sabéis de qué hablo. Era muy entrañable. Ya, tío. Pues es que además, para mí o para mal... Bueno, había dos creativos, pero escribí yo los monologuillos aquellos. Tenían tu estilo, ¿eh? Me vi dos o tres y tenían como tu rollo. Sí, sí. Sí, sí. Escribí yo ahí más o menos. Que era... Y claro, había que encajarlos en 50 segundos. Sí, sí. No, no, estaba guay. Y era un poco soltar el párrafo muy a toda hostia. Pero bueno, estuvo bien la campaña. Sí, sí, no, no. Está guay y de hecho se ve bonita, te digo. Y me flipó porque ya digo... Es que claro, toda la parte de pantomima full de la que hablaremos luego y tal, es como la que tengo más reciente tuya, pero para traerte como que me he visto cosas antiguas para ver. Sí, sí. Para ver. Que te conozco hace bastantes años en realidad, pero... Y hemos bebido bastantes cervezas juntos. Pero sí que es verdad que empecé a ver tu... Jue, que ganaste el primer rey de la comedia. El primer rey de la comedia y último rey de la comedia. Es que no te parece un cargo muy importante para un chaval en ser rey de la comedia. A ver, es muy importante y ojalá la gente lo tuviese presente a la hora de juzgar mis actos, ¿no? Es como hacer la mini y diga, bueno, ya eres coronel. Que es el rey, que tiene inmunidad, que esto no es un cómico civil. Sí, me pareció como muy sobrado el rey, el rey. Hostia. El rey, tío. Sabes, además, tío, que el programa no iba mal, pero no iba bien para la audiencia que tenía la 1 en aquella época, que lo petaba mucho y tal. No era como cuando habla el rey, que está todo el mundo sintonizando. Y entonces íbamos a ser 12 programas y al final fueron creo que 8. Pero quisieron, vale, esto lo chapamos, pero... Esto se chapa, pero que haya un ganador. Y entonces hubo ahí como un programa extraño, muy largo, que fue semifinales y finales, como dos rondas en una para que hubiera un ganador. Y como no había premio... ¿No había premio? No había ningún premio. Al rey de la comedia no le daban ni una gambita. Al principio se hablaba, nunca quedó muy claro de si un premio metálico, luego había esta cosa de tendrás un año de contrato en televisión española y tal, pero no había premio ahí como tal, o sea, pero a mí lo que más me jodió, ahora lo cuento, que no me diesen ni una plaquita, un diploma, ni siquiera un paripede o un cartelón con el rey. Típico cartelón o un trofeo de estos... Una corona, coño. Que compras ahí en las tiendas estas de trofeos para los torneos de mus y tal. No me dieron nada, tío. Y entonces, para que la gente no se enterase de eso, estábamos ahí de la final, Tomás García, Toni Rodríguez y yo. Y entonces fue como, dijeron, hacer los agradecimientos antes porque una vez llegamos el ganador, se acaba. Esto, os piráis y nos vemos la puñetera cara nunca más. Para que no hubiese tiempo en casa de pensar, pero ha ganado, pero que ha ganado, ni nada. Entonces, tuvimos ahí todo nuestro speech de agradecimiento, ¿no? Medio ñoño de mis padres, mis amigos que me venían a ver cuando empecé, no sé qué. Y ahí dijeron, bueno, el ganador es Robert. Y ya, como lluvia de confeti, créditos, gente abrazándose, entraron el resto de los participantes como a hacer jaleo y... O sea, nos trataron mucho peor que a una misceuta, ¿sabes? Y decir que cualquier persona le dan una corona aunque sea de Burger King, tío. A mí, o sea, de verdad que lo que más me jodió fue ya no tanto que me hubiesen dado 10.000 euros o 1.000, sino tener, digo, joder, no sé, tío. Ganaba ahí un concurso nacional, tener un, eso, una corona, una banda, eso, lo que tú dices, tío. Un concurso al que llamas el rey de la comedia. Algo que pueda, no sé. Que si fuera el chaval más graciosete. Bueno, pues, pero el rey, tío. Una corona del Burger King, tío, que le ponga ahí el atrezo cualquier mierda, una pegatina, tío. Pues, ni eso, tío. Me hace gracia porque, bueno, al final el curro de cómico en los inicios tiene un poco de rey también, ¿no? O sea, vas por pueblos y la gente se ríe de ti, ¿no? O sea, tienes... Sí. Tienes sus cosas, ¿no? Es un poco esa mierda, sí. Pero bueno, cuando ganaste el rey de la comedia, ya llevaba unos añitos actuando también, ¿no? Sí, llevaba, eso fue en 2007 y llevaba... Bueno, la primera vez fue en 2002 y ya actuando así, digamos, todas las semanas en bares y tal, llevaría, no sé, tres años o cuatro, por ahí. Y sí, me acuerdo... Bueno, hablábamos antes de empezar, ¿no? De que ya estaba ahí haciendo los bolos de... Es claro, que el otro día también que estuvimos con Ignatius hablando y, joder, Ignatius ha estado muy en el fango. O sea, es que contaba sus historias y eran historias de estoy en un Pizza Hut, me voy a Londres a vivir ahí con dos neozelandesas. O sea, como una vida muy dura, de tío, coño, que ha estado luchando desde muy, muy abajo. Y es verdad que entre que ganaste el concurso, que también enseguida pillaste concursos de monólogos guays en Galicia, que ya te fuiste haciendo un nombre, o sea, digamos que además vienes también de... Has estudiado arquitectura, o sea, que yo qué sé, que tiene un rollo de... Parece menos fangoso. Sí, a ver, lo mío fue como, no sé, como orgánico, de en plan de... Pues hoy aquí, al principio íbamos a un garito, tres de allí, de Coruña, cuatro, y hacíamos ahí entre todos una hora y media. Y luego, pues, ya te empezaban a salir los primeros bolos de 50 euros, o bueno, yo a algunos ya digo, soy igual uno en pesetas, tío. Y... o ya no. Y, pues eso, luego 100, luego 150, y veías ahí como que dabas pasitos, y ya de repente, pues... O sea, que no fue ni esta cosa de hoy estoy en mi casa y mañana lo peto, ni tampoco de estar ahí, de qué va a ser de mi vida. Yo al final fue... me he sentido... tampoco tenía pensado, o sea, era algo que me molaba, pero no sabía... O sea, no pensaba que fuera a ser mi profesión, era como... No, pero bueno, eso es muy guay, así sin pretender demasiado, como también se disfruta más, ¿no? Sí, yo creo, sobre todo que, joder, lo sabemos por compañeros, que hay a veces un punto de frustración, ¿no? Porque llevas años, que yo lo entiendo, y te va un poco peor de lo que esperas, porque a veces, claro, hay más gente buena de la que cabe en los grandes escaparates, por así decirlo. Y a veces, pues, te falta esa puta casualidad de que alguien se acuerde de ti, o... Y ves ahí, joder, y llamo a este, y a mí no, y yo... O sea, que... Sí, el otro día lo habló mucho con Iggy Rubín, con esta gente, que hay mucha gente que se instala como de pronto en una especie de comedia del rencor, ¿sabes? Que el cómico muchas veces tiende a enfermarse, decir, oye, ¿por qué le han dado esto a ese y a mí no? Porque, ¿sabes? Mi amigo, que era súper colega, no me ha metido en no sé dónde, ¿no? Hay como... Sí, 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 sí. Y tío, es que al final, es eso, es que no... O sea, todo el mundo no cabe y hay un punto de suerte, a lo mejor, que... O sea, no creo que sea todo suerte, pero... Luego también son rachas, quiero decir, que tú seguramente cuando también estabas con Se lo que hicisteis, que de pronto te veía hasta el apuntador, a lo mejor luego tuviste un poco más... Sí, estuve ahí, no sé, pues... He hecho un cigarrito. A lo mejor cuatro años, que muy en segundo plano, ¿sabes? Cuatro años, crees tú, sí. O más, o sea, sé lo que hicisteis, acabó en 2011 y bueno, puedes en 2012 vivir de ese recuerdo y ya en el 2013 te empiezas a pagar y hasta, no sé, pues hasta 2017, sí, a lo mejor cuatro años ahí... Cuatro años que no es que hayas estado parado, has estado haciendo el circuito por todos lados, eras un cómico conocido. Sí, y de guionista en la tele y yo qué sé, pues a veces, pues que si grababas en comedy o que si te hacías un ilustre o cosas de estas, pero que no eras un tío ahí que todas las semanas la gente te vea en algún lado. Claro, claro. Y también tengo asumido que es probable que en dos años pues vuelva a ser así, o sea, yo que también creo que pasa el tiempo y es como que te vas posicionando mejor, pero bueno, que esto no quita que al final haces algo, dejar de hacer algo y no tienes otra idea igual de buena y te vas apagando. Bueno, pero está claro que con Pantomima, que haces con Alberto Casado, Alberto Casado que ya lo traeremos aquí, con el que también estamos trabajando en el programa este en Comedia y Central, y que... ¿Lo conociste en Sé lo que hiciste, Alberto, o ya lo conocías de antes? No, lo conocí ahí. ¿Sí, no? Sí. O sea, ahí fue un amor a primera vista, vamos, o algo, porque realmente sois de las parejas cómicas mejor avenidas que conozco. Sí, o sea, tampoco fue... Yo creo que ahí... Fue Pau Latino, ¿no? Sí, al final estuvimos ahí tres años viéndonos todos los días y la movida fue un poco que... Bueno, ahí en el final de Sé lo que hicisteis, que ya el programa estaba completamente desarmado, sin imágenes de ninguna cadena y tal, y fue tornando más a Magazine y nosotros ya... Ya, bueno, Alberto tenía más, yo nunca tuve mucho, perdimos el protagonismo que teníamos de pantalla y tal, Alberto presentaba los viernes, ya no presentaba, yo que tenía una sección ya no la hacía, solo aparecías ahí de vez en cuando en una entradita al plató para soltar una frase y tal, y... Porque ya además se tornó más eso, a un magazine, a... y... y nos fuimos, se fue Ángel, se fue Alberto y me fui yo, y estábamos los tres ahí en aquel momento como de... De pasar de mucho curro diario a nada, y de vez en cuando era como, se me ha ocurrido una parida, la grabamos, y fue cuando dijimos, oye, pues hagamos esto... Un poco más en serio, digamos, pues saquemos un sketch cada tanto, e hicimos lo de solo comedia, y... y luego ya cuando dejamos solo comedia, pues Alberto y yo seguimos haciendo mierdas de... Pero sí, yo creo que más... la unión viene más de... de... la época de solo comedia, joder, que éramos colegas en el celo y todo, pero que no era... porque, claro, al final en el celo yo curraba más en la parte de Ángel, y Alberto como tenía su parte, pues curraba en la suya, y luego algún sketch sí que lo escribíamos juntos y tal, pero no era en ese momento como el que curraba codo con codo, ¿sabes? Y sí que, joder, bueno, luego veías que tenías que... te hacían gracia las mismas mierdas y tal, pero sí, yo creo que fue eso, a base de escribir ahí en sketches juntos y tal, y de esa época de... de lo que decíamos, de estar ahí de... sin tener nada propio, más allá de que estés escribiendo guiones en un programa y tal, que era... que también lo hablábamos hace un momento, de hacer tus mierdas por decir... bueno, pues yo qué sé, por... por... por gusto, ¿no? con... Sí, pero que... es lo que digo, que... 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 da la impresión, por lo menos desde fuera, que... que... que os he visto mucho salir juntos, ¿sabes? que no creo que... Sí, o sea... No creo que José Mayuste saliese con Villán Salcedo de Copa, ni... y mucho menos José Mota con... con Juan Muñoz, pero... Ya, eh... no, eso sí que no... o sea, tienen unas noches muy raras, José Mota y Juan Muñoz, tío, a velocidades muy diferentes. Eh... sí, los marancos no saldrán juntos tampoco. Y yo a vosotros, cuando os he visto, que os he visto unas cuantas veces de Copa, pues vais a una velocidad bastante parecida y... Sí, 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 vais a festivales juntos, yo qué sé, ¿no? Sí, eso viene más de como... yo venía de Coruña, pues... eh... y me mola salir, pues... acabé en el... en el grupo de colegas de... de Albert, que son sus... Amigos. Sus amigos de toda la vida. Sí, 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 pero coño, que es eso, que no es tan... no es tan frecuente, yo creo, o sea, alguna cosa es más o menos ser colega o hacerte volo juntos porque te toca hacer carretera, ¿no? Pero... pero que... sí, 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 que se nota que lleváis bien y es verdad que sois como muy... sois bastante distintos, pero sois muy compatibles. Yo creo que somos ahí los dos como muy tranquilos y... y entonces, o sea... creo... no solemos discutir por nada y tal, aunque... o sea, y encajamos bien de... yo esto no lo veo y... o sea, confiamos en uno en el otro también, en el sentido de... Claro. Que si el otro te dice, tío, pues yo esto creo que... hay que pensarlo un poco mejor o hacerlo de otra manera, pues ya como al otro le entra la duda y a lo mejor ya dice... o sea, no hay empecinamientos de estos de... No, y aparte llegáis luego a un punto muy bueno, o sea, que el resultado es que es muy bueno, o sea, es para felicitaros, o sea, la... aparte de lo que habéis conseguido con Pantomima, pero es verdad que... que todo tiene como una coherencia, el espectáculo en directo que tenéis también, como que tiene mucha coherencia, que se os nota buena química... Claro, yo creo que hay el... el conocerse mucho y... hay un punto ahí, yo creo que todo el mundo lo dice de... en directo que... que como que hay química, joder, porque al final... el punto ese de... parecéis dos colegas, pues cuando lo eres, pues es más fácil de... supongo, tío, no... O sea, a lo mejor para un actor de verdad no, pero para nosotros que no lo somos, pues... Claro, claro. Sí. ¿Y cómo lleváis el punto? Pues seguís yendo a festivales de música, seguís yendo... tal... ¿Cómo lleváis el punto de ahora que, quieras que no, vuestra... vuestra fama o... sois muy conocidos? O sea, es evidente que ir a un festival, a un sitio como tan... tan masivo de gente, ¿no? Siendo tan conocidos, o sea, hay un punto que... que no sé... ¿sabes? No sé, no os agobia un poco, no tenéis... no os cambia un poco la peli. Y... a ver, cambia la peli, tío, y... por ejemplo, este año en BBK, que además habíamos hecho todos los vídeos de promo y tal, era un poco coñazo a veces, joder, que evidentemente agradeces que las personas que vienen a saludarte porque... porque les mola tu trabajo y tal, pero... claro, ahí hay... es como... tan... nuestro público, el público del Festis, por edad, por... claro... por las cosas que les molan y tal, que sí que es donde más gente te conoce y llega un momento que... o sea, que sí, que preferías hacerte 100 fotos menos, pero... pero tío, es que luego... sí, pero a lo mejor a la quinta cerveza, pues también te molesta menos todo, ¿no? y también la gente te da cariño. ¿Alguna vez, porque estás... eh... o sea, hay un punto ahí, tío, que te crea... yo qué sé... en el propio BBK estábamos grabando un vídeo, fuimos a primera hora, aprovechando que no... que no hubiese mucho jaleo y tal y... y estás grabando y venía la gente como... alguna gente a... a interrumpirte la toma para pedirte una foto porque lo estabais haciendo durante el festival durante el Festi, grabamos un vídeo claro, porque la gente que está durante el festival está al revés fuimos como... fuimos a las 5, ¿sabes? rollo... sí, bueno... cuando abría el recinto para... hay gente de botellón desde el día anterior y... 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 y veníamos ahí y decías, tío, espera un momento, porfa y... y se te enfada alguno, tío... vaya el gilipollas, se lo tiene muy creído y... joder, al final te... te sientes mal, tío digo, joder, yo creo que... es una petición sensata de... estoy grabando una... una toma pedirte que esperes... dos minutos pero ya algunos como... vale, vale hay muy crecidos para hacer vídeos en YouTube y... y yo qué sé, tío eh... o sea, que... joder o sea, yo no... no tengo problema de hacerme fotos con nadie y eso, agradezco que la gente venga, porque le ves ahí en... porque además sí que mola eh... por ejemplo, con respecto al... a Sé lo que hicisteis, ¿no? que fue como... mi anterior pico de popularidad sí, claro... eh... al final... o sea, me veían a mí pero la ilusión era más de... ey, el que ve todos los días a Patricia Conde o el que ve todos los días a... a Ángel Martín o a Pilar Rubio y no notas tanto que... y yo lo entiendo porque ahí era como muy secundario y tal y... y... sí que alguno venía... o sea, el Spiderman gallego, no sé qué pero había muchos que era como... ese punto mal gañán de... eh... a preguntarte cómo son las tetas de Pilar, ¿sabes? ya... y... y... y por lo menos ahora quien viene, viene porque de verdad le muero lo que haces tú y no... eh... a hacer una pregunta que no sé qué respuesta esperan es que además con... con Pantomima habéis hecho una especie de... porque ya se puede decir que es casi una... una obra como los episodios nacionales de Galdós quiero decir que ya... que ya estáis completando una especie de... de retrato de España eh... que no sé cómo... he estado pensando en... en definiciones que no sé muy bien... cuál... cuál... o sea, cómo definirías tú el perfil de la... de... de vuestros personajes en Pantomima si es que lo has definido alguna vez el perfil de... o sea, yo he intentado resumirlo yo... es que no sabía... pensaba por un lado perdedores que creen que molan pero no molan luego, gente que se cree su rollo pero los demás no se lo terminan de creer o sea, no sabía cómo definirlo sí... eh... yo creo que... empezó... claro, es que luego también a raíz de tener que ir... que nosotros cuando... haciendo todo el rato... cuando lo empezamos a hacer dijimos bueno, de esto saldrán 10 vídeos, ¿sabes? ya, ya, claro... y sí que las primeras ideas iban más a... 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 el... al que va de guay el tío que se cree la hostia y es... y es un puto loser, ¿sabes? los primeros vídeos... aunque bueno, el drama de la bandolera, era de los primeros y es un pobre chaval, ¿sabes? ese es un pobre chaval... el que te estás cebando ese ni siquiera piensa que mola por llevar las cosas en un sitio que claramente es... sí, eso es... es mejor que los bolsillos pero... sí, sí... ahí sí está siendo un poco... casi... es injusto está diciendo... la gente hasta no mola una mierda, claro... de hecho, recuerdo que hace mucho que no veo el vídeo pero empieza... es buen chaval, pero... pero... y como de... que lo perdonas... de... pero... este es el... el que iba de cocinillas y tal... era pues el típico... que se cree... sí, pero incluso el... el consultor... el opositor... sí... el opositor... o sea, son... el... son gente que... que sí que yo creo que se cree su relato de vida... de alguna forma... sí, sí, sí... o sea, es como... ellos están como convencidos... es verdad que con el de la bandolera... que lo... es otro... es como otro rollo... sí... pero el... a ver, la mayoría... el canallita ese... o el del latineo... o todo esto... o el fucker... eh... tienen en común con los últimos también... que... que son gente como... que se cree su papel... el tío de... y luego tú ya con los... con los títulos que pones... pues ya... le desmontas, ¿no? pero... sí... a nosotros lo que nos mola siempre es ahí como que haya un fondo de... de bajón en esa persona... que el tío te lo intenta esconder... y... y también... es que nos flipa mucho... que es como algo muy de ahora... y que está en muchos vídeos... este... este punto de... basar... toda tu personalidad en... en una sola cosa, ¿no? de... de... pues... me ha ido por el running... y ahora yo soy lo del running... y... y mis amigos son los del running... y... sí, sí, es verdad... y es como... o sea, toda tu vida... las... es como... has encontrado una cosa que te hace medio guay... sí, te has puesto la camiseta de... soy opositor... soy runner... y que eso... eh... abarque toda tu vida... y que... ahí viene Miguel... el... 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 el runner, ¿sabes? como... y tú como orgulloso de... sí, sí, soy yo el runner... y... y creo que hay ese punto ahí... en mucha gente... de... pues... pues el típico que... eh... con la música se ve mucho, ¿no? de... gente ahí de... que... que tuitea... eh... este disco no sé qué... este disco no sé cuánto... y... 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 crítica... pues yo que sé... a Wilco sin... sin... sin haber cogido una guitarra en su puta vida... pero él se atreve a decir... sí, sí, sí... que ellos la han hecho mal... y... y... y cosas de esas... nos... nos molen... o sea, nos hace gracia esa gente, tío... no, pero es que está muy guay porque es una... es un tipo de... de pequeña miseria... porque no ahonda mucho tanto... pero... yo creo que también parte del secreto es que todos somos un poco pantomimos... en alguna... en alguna fase... a ver, es imposible no serlo, yo creo, tío... claro, o sea, tú te ríes siempre del que va de runner... pero seguramente tú... vas de otra cosa en otro momento... eh... eres una bandera de tal movida... yo creo que... la gracia es que tú al final... hay una... parcelita y dices... yo también lo soy... pero de momento no me han pillado... a lo mejor no han saco todavía el mío... sí, sí... y... y sobre todo yo que sé... es que al final... o sea, cuando hablas mucho... pues... eh... tienes más oportunidades de... de caer en eso, tío... porque al final empiezas a hablar y... y... o te pones intenso... o te vas flipando y... y... sí... igual ahora lo que nos hace esto a nosotros es... hablar poco... porque... es que... es que es muy difícil, tío... eh... ir a cenar y tomar un vino y... y que no te acabe saliendo una mierda de esas, tío... y tampoco... se puede llamar a alguien gilipollas... claro... por haber dicho... joder, pues... eh... qué buen color tiene este vino... pues... claro, claro... si le gusta y entiende... pues... por qué no lo va a decir... aparte tendréis colegas que habrán dicho... hijo de puta, eso lo ha sacado de mí... ¿no? jajaja... sí, 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 sí... algunos tienen nombre y apellidos, tío... claro, claro... sí, claramente... también se sentirán un poquito orgullosos dentro de... que les pica, ¿no? o ha habido alguno que ha dicho... a ver, hijo de puta, yo no soy tan así... un tío... un colega se... se cabreó... se cabreó de verdad... ¿cuál era? no digo el nombre del colega... pero cuál era... era el... el vídeo del... del músico... que está... que tiene una banda y está diciendo que... que lo va a petar... y que... las bandas son mierda... claro, es que... los músicos encima son de la gente con ego más jodido, claro... y... y se cabreó, tío... yo creo que... ya estaba ahí... como... medio picado por algo que desconocemos... y... y aprovechó eso para... ostras... para... fin de la amistad... para decir... y fue como... bueno... o sea, dijo... tío, eso me ha jodido... eh, tío, habéis sacado esta mierda... todo el mundo sabe que soy yo... a lo mejor le ha entrado un complejo de ego... de que... de que... sí, sí... igual, sí... claro, joder... mi grupo casi lo está petando... se van a dar cuenta de que... claro, claro... de que soy... no sé, tío... pero bueno... tampoco... yo qué sé... no, no, no... puede ser... puede ser peor de la vida... después, bueno... todo año se pregunta... aunque hoy no has venido así... eh... ¿dónde... ¿dónde coño compras tus camisas, tío? hoy no has venido con camisas... esperaba para esta pregunta... que hubieras venido con camisas... pero no... mira... me iba a poner una camisa... eh... para estar más en personaje... que te has cortado el pelito... ya, tío... me mandaste el enlace ese de... ¿sigue dónde... ¿dónde está el coche? ah... estaba ya... te he metido prisa, digamos... estaba en... a un minuto... y digo... ya no me he dado tiempo a cambiarme... y luego... que el otro día... que escuché... en... en Fibeta... Lambda... sí... quejarse a Iggy de que aquí hacía frío... ah, amigo... y dije... tampoco hace tanto frío, ¿no? no, no, se está guay... hace fresquito... se está... de hecho se me ha olvidado enchufar el calefactor... hace más frío en... en la oficina que estamos currando... sí, en la oficina donde estamos currando... hace más frío... no, se está guay, tío... y... y al final pues he vio sin camisa, tío... pero... sí, bueno... las compro... ahora es verdad que ya varío más, tío... de... de... o sea, ya... aparezco... hay días que aparezco así... como hoy... estoy intentando recordarte... antes era más... siempre... es verdad que esta mañana te he visto también sin camisa... pero... no te sé decir... la última vez que te fui... que te vi... tampoco te veo todos los días... pero... es verdad que por la noche cuando salgo suelo llevar camisa... y es cuando más nos vemos hasta ahora... sí... hasta este punto de la vida en el que hemos convergido... sí... laboralmente... sí... y ahí por la noche sí que suelo llevar camisas... pues bueno... como por ahí en... en... en Malasaña, tío... ahí hay... eh... en Conde Duque un par de tiendas guays... y... por internet alguna... ah, ya sé las tiendas que dices... tías son caras las tiendas... sí... una es muy cara... sí... una de ellas... y... hay que ir ahora en segundas rebajas... sí... sí... efectivamente... sí... y además para que sean... sólo caras a lo mejor... para perder el muy... y... yo es que tengo un... un criterio terrible para... para... para ir a esas tiendas... porque siempre voy... o sea... tus camisas tío... la verdad... parecen caras... o sea... parecen guays... o sea... pero yo por ejemplo... esta camiseta... que es una camiseta bueno... que bueno... no está mal... me mola... pero creo que me la compré... en una tienda de Conde Duque... que es muy probable que sea... la misma que tú dices... me gasté... yo qué sé... cincuenta y pico pavos en la camiseta... y no me luce nada tío... o sea quiero decir... nadie dice... llevo una camiseta súper guapa... ya tío... y yo que voy mucho de camisetas... y que me gusta más... un look más tiradillo... nunca... nunca me luce nada tío... ya tío... luego... a ver... yo vivo mucho... en mi día a día... justifico las cosas... como el autoengaño... y... o sea... por ejemplo a mí... la ropa de Zara... o... eh... Pull&Bear... o... este mundo... no me suele servir... o sea... que joder... que... por detalla... sé que estoy gordo... pero... pero tampoco hace falta... que te lo fuercen... en mi cabeza... eh... no soy... una puta bola... ahí... que te hace temblar el suelo... cuando camina... sin embargo... ya estoy en ese punto... desde hace muchos años... que... que no me suelen servir... a lo mejor un jersey así... si me sirve... porque... bueno... es una cosa... pero una camisa no me suele servir... vaya... y... y entonces eso ya te obliga... a ir a tiendas... claro... que son más caras... claro... y entonces a partir de ahí... pues ya... empiezas a engañarte de... bueno... es que es tu imagen... es que te las pones para actuar... si... 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 y... hostia... es que... sería que me costase 90... y vale 120... pero es que luego me lo voy a poner... cuando vaya este programa... si es que al final... con lo que sacas de los bolos... que la vas a usar 10 veces... es que al final... es un poco... y vivo de mentirme... en ese sentido... limpio la conciencia... sí... no... no... te entiendo porque lo hago yo... que... que... que soy mucho menos conocido... y tengo mucho menos que amortizar... eh... es que es verdad... es un auto engaño absoluto... es que me gusta mucho hablar de las compras estúpidas que hace la gente... eh... lo hablé con Nacho García... que me encanta... que de pronto aparezca un... el tridente de Aquaman... o que tenga un escudo del Capitán América... lo escuché... y... te sientes identificado un poco... tuve una época... así... o sea... no he estado en casa de Nacho... y no creo que sea tan heavy... pero... pero sí... tuve una época de comprarme muchas mierdas en Amazon... en Ebay... eh... la época de Ebay... que era anterior a... que... que no quiero pa' nada... y que ahora las veo en mi casa y me parecen trastos... de hecho... pero son del tipo también cómics y fricadas... o son... o de qué tipo... a ver... cómics no me pasa una mierda... ponle forma... porque lo compro y... y... y me lo leo... ¿sabes? sí, claro... un cómic no vale... no tiene que ser a lo mejor... un muñeco... un vídeo que hicimos... que es un vídeo de estos... como del montón dentro de los de... que es de la gente que compra cosas... de segunda mano... antiguas... vintage y tal... o sea... todo lo que sale en el vídeo... que además fue un vídeo que... rollo de... una semana liada de... no tenemos un vídeo pa' mañana... y lo grabamos ahí un poco corriendo y tal... y tuvimos esa idea... y... y escribiendo digo... pues... ¿qué tengo yo por casa? y... tengo un cinesín... tengo... un cinesín que te compraste ya de mayor... sí, sí... un cinesín... el naranja... sí, sí... el que yo tuve de pequeño también... yo por edad soy del azul... que ya era el que traía como... el naranja es anterior supongo... porque yo tuve el naranja... el nar... el azul lleva ya como... las pelis son como cartuchos... que se meten así... ah... ya son guays... y el naranja lleva unos rollos ahí... claro, claro... y... 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 me compré eso... me compré... o sea... una maleta Adidas tío... que es... es completamente... como es... paralel epípeda... eh... que es un trasto tío... que... o sea que no cabe en ningún lado... y... y... y mierdas así... y... un tocadiscos Fisher-Price de... de... ¿pero por qué? ¿porque te compra cosas de juguete? pues porque en ese momento... porque en ese momento... no porque... ni siquiera eran cosas que yo tenía... no, no... o sea te dio de pronto por pillarte una mierda Fisher-Price... sí... por no sé... por... de... mira... como tocadiscos portátiles... que ahora hay mil tocadiscos portátiles buenos... pero antes era como de... claro... los hay guays... con ese rollo hipster... claro... con la vuelta del vinilo... pero antes no había... y digo... me compro esto... y... pues estoy en la terraza... y pongo ahí un disquito... y... y... y como... y como cosa que me parecía en ese momento guay... a nivel decorativo... de... sí... porque es naranja y blanco... no sé qué... como esa estética ahí... sí... sí... la verdad es que tiene que ser muy bonito... y... pero ahora me parece todo trastos tío... no quiero nada de eso... y... me gusta... me gusta la... claro... porque no es el rollo infantil de... pues eso... muñequitos... sino que... sí... tengo unos muñecos de los Beatles... que... que compré en Estados Unidos... o sea... que... importados... de como... con la imagen de Yellow Sand Marine... de... que sale... también... con esa mierda... y... son guays... pero... ya... me sobra todo... y luego pasaba una cosa tío... de ahí en... en mi familia... que era como... ese punto de... lo que no vale se tira... eh... no... a Rob le gustan las cosas... viejas o raras... y... y... o frikis... pero sin conocerme de... o sea... pues puedo tener unos Beatles... porque los Beatles me gustan mucho... claro... pero por ejemplo... me regalaron un Hulk... claro... y yo no... no he visto Hulk en mi vida... claro... te importa un pimiento Hulk... y tengo un Hulk en casa... claro... porque luego si algo me lo regalan pues... me da palo tirarlo... y... y... tengo un puto Spiderman también... que me la pela Spiderman... pero grande... un Spiderman que es así... claro... es que esas cosas abultan... y... el Hulk es así... pero... el Spiderman ya es un cantazo claro... y... me lo regaló mi hermano... y digo... si además es que crea disonancia... porque ya no se sabe si estás en la casa de un adolescente... que le mola esas cosas... o en un tío que le gusta el vinilo... ahí me da cierto palo... o sea... tener esas movidas en casa... y... y... no sé... si alguien... cada vez que venga alguien a casa le diré... elige un muñeco y llévatelo... y... muchos ya están en un armario guardados... y... porque... joder... vale... o sea... creo que hay un punto de tener... pues... vale... ok... a John Lennon porque te mola... o tengo también... a... a Galifianakis en... bueno... que me hace coña y tal... claro... vale... pues ok... pues tienes dos... uno en el escritorio y otro en la librería... pero lo que no quiero es tener... ya te has comprado dos Galifianakis... no... me refiero que puedes tener... dos muñequitos en tu casa... de persona de 36 años... claro... pero... los demás... pues están metidos en un armario... porque... es que no quiero que... o sea que entra alguien y... crea que está en el puto Imaginarium tío... claro... pero... pero es muy divertido ver esas colgades... a mí me hace mucha gracia... el otro día... has visto la serie de... de... es que es de HBO... la verdad es que no la... no... no la he escuchado a mucha gente hablar de ella... pero me está gustando bastante... yo tampoco la había visto... porque había visto muchas series de cómicos... me había aburrido... es la de... Crashing... de Pete Holmes... Crashing del chaval este que empieza ahí... como a hacer estándar... sí... me he visto... que es como cristiano... me he visto... dos o tres... tiene que ayudar para todo... de hecho... sí... me estaba gustando... no sé en qué momento me olvidé de ella... yo vi por la segunda temporada... y... está guay... pero estaba guay... sí... me ha recordado porque hay un... hay un episodio en el que sale... la casa de... no sé si es la real... no creo... puede ser que sí... porque... has jugado bastante con eso... la de TJ Miller... y... el cómico este de... que sale en Silicon Valley también... que hace de... de... sí... muy hiperactivo y muy untarao... hace de él mismo... y... mañana... y coge un micrófono... como tipo Fisher-Price... y suena... y se pone como... a gritar en la... en la... en la habitación... como que le despierta al otro... que le ha dejado dormir en su casa... o sea... sí... sí... y es que me ha recordado... con el rollo Fisher-Price este... el rollo de juguete... que la verdad es que lo vi... dije... joder... cómo molaría tener un micro de estos de juguete... ya que eres cómico... para hacer el gilipollas como TJ Miller... sí... y... porque no lo he mirado en Amazon... pero que son esas mierdas... que las ves un día... y te hace como... gracias... o sea... un bolo de estos de hace mil años... teníamos un micro de esos para el bolo... sí... ha habido bolos de esos... a mí nunca me ha tocado gracias a alguien... te lo juro tío... un micro de plástico... blanco y azul... creo... y digo... pero cómo va a actuar con eso... es un micrófono... es como... es un micrófono... sí... vale... estrictamente es un micrófono... indiscutible... pero... sí tío... es verdad que... bueno... no hemos entrado en el capítulo del... del circo de los horrores que a veces es actuar... pero... tienes muchas de estas de micrófono... o de que te hayan hecho actuar en una plataforma de gogós... este tipo de historias las tienes... he tenido... ya ahora no... porque... o sea... llegó un punto que... dije... prefiero currar de guionista... y... y hacer solo bolos... que molen... ya ni siquiera a nivel... prefiero ser chapero en los baños de Atocha... para que me grabe un tío en vídeo... ya no... ya no hablo de pasta... sino que sepa que voy a ir a un sitio... y va a estar todo guay... sí... de tanto la gente... como... unas condiciones mínimas... y me quité de eso tío... pero sí... tuve uno que actué en una jaula... eh... tú eres de los que han conseguido actuar en jaulas... es que hay una jaula... y... eso puede ser en Guadalajara o en Toledo... uno de estos... es que había uno que era de jaula... esto fue en... eh... al lado de Salamanca... en... en Béjar... en Béjar... en Béjar... y... 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 y nos fuimos al descanso porque nos querían pegar... ¿en serio? sí tío... bueno... estás en una jaula... a ver quién tiene cojones de entrar ahí... no pero... estaba esperando a que salierais de la jaula... sí sí... o sea... el bolo empezó una hora tarde porque... unos tíos estaban jugando al futbolín... que estaba delante del escenario... y... y... y la gente ahí como esperando... nosotros también ahí... en la barra con el público y tal... y era como... ya yo diciendo al dueño... tío... pero joder... eh... dirás que paren... joder... estamos todos aquí esperando... ya no... yo... el público y tal... que apaga una entrada... joder... pero es que bueno... a ver si ya esta partida es la última y tal... pero nada... se acabó la partida... echaba en moneda... tío... en algún momento tienes que cortar esto... y ya como... después de una hora... fue a decírselo... los tíos pararon de mala gana... claro... le había cortado el rollo... el capullo de la jaula... y... claro... y a los diez... me dieron ahí como... cinco o diez minutos de margen... de... a ver qué es lo que nos impide jugar al futbolín... qué horror... y... y no era el moló... y se pusieron a jugar otra vez... entonces... hubo discusión con... con los del público entre ellos y tal... y... yo le lancé una coña... pero vi que... no era la gente... no era la gente... y... el público... y... y ya me descanso... y ya se empezó a liar... pues todo el bar... los del futbolín... bueno... encima de... se recuerdo que dijo... tú no sabes lo que es meterse como un guardia civil enfarlopado... fueron las palabras... fueron las palabras... las palabras... que nos dije... por las que dijimos... es hora de irnos... sí... y... sí... la verdad es que es hora de irse... y el tío nos dijo... bueno... un guardia civil enfarlopado... que está deseando jugar al futbolín... sí... al que le gusta muchísimo el futbolín... porque... porque... es un caso específico... es que el futbolín es muy adictivo... y sí... y en un guardia civil enfarlopado... debe ser ya algo terrible... y... qué miedo... y el tío... y el tío fue como de... bueno... si no haces el voluntario nos pago... y yo... pues no nos pagues tío... te... te... pero bueno... si queréis os regalo... y sacó tres botellas... como dos de ginebra y una de whisky... ah bueno... y... y... y le digo... hombre... pues si me vas a dar tres botellas... dame los 50 euros... que valen las botellas... tío... que me pago el hostal... por lo menos... pero... el dinero no estaba dispuesto... o sea... hicisteis ese bolo... os comisteis esa mierda... con perdón... y... no os pagó... ni el hostal... es que... ese tipo de poca vergüenza... mmm... ya... ya casi no se ve... gracias a dios... por lo menos... en cierto... no... claro... es que yo creo que eso... ni en el circuito era digamos... peor pagado... hay esa poca vergüenza... ya... es que son niveles... esta gente de... bueno... es que... los típicos que decían de... de Almería... de un tal... bueno... no sé si se llamaba... no me acuerdo... porque yo no trabajé con el... pero esto de... que te metía en su casa... a lo mejor había dos putas... y... pero hombre... tío... pero las putas también tienen derecho a dormir... o sea... ese tipo de... ese tipo de... ya... pero no metas aquí... oh dios... en esa cama durmió Ricky Martin... o sea... ese tipo de personajes... yo creo que ya... creo que se está perdiendo... a lo mejor es que ya... tampoco viajó tanto... antes o después... se corre la voz de... no vayas con este tío... de... y... también... a la que engañar... claro... claro... sí... pero... o sea... unas cuantas de esas tío... bueno... te hago un poco la pregunta también... que suelo hacer a todos... que es... eh... qué pensarías... tú y yo... de 18 años... vale... si te viese ahora... imagínate que tú... tienes 18 años... y te encuentras... contigo... o sea... él sí sabe... quién eres tú... pero tú no sabes que... que él... o sea... que ese chaval... ese vas a ser tú... me está contando... mi futuro... digamos... o sea... como... te sentirías orgulloso... es decir... me cago en la leche... todo lo que he conseguido... yo... yo creo que... he mejorado... hombre... muy probablemente... vamos yo... muy bien tenías que estar con 18... para haber empeorado... te digo... o sea... o sea... es esa la pregunta... que pensaría a mí... sí... ya no es sólo... qué tal estás con respecto a entonces... sino... con respecto a lo que tú te haces... de... de esquema vital... decir... por ejemplo... Ignatius decía... que... que le... que le decepcionaría como cómico... a su yo de 18 años... con dos cojones... digo... eh... con el figurón que eres... con el tal... que tengas la poca vergüenza... qué puto exigente... no tío... la verdad es que... me... me corregiría muchas cosas... pensaría que no había sido el cómico que quería ser... digo... pero tío... como puedes decir... eso... o sea... con todo lo que has conseguido... claro... menos... menos... ya a nivel personal... que yo creo que era bastante loser de adolescente... ¿sabes? de... tío... ultra tímido... de... no sé... me ha hablado una tía y me asustaba casi... y... sí... sí... claro... y digo... no sé... como... has aprendido a relacionarte... ya me parecería eso como... va a ser un triunfo... te digo... aunque en el rey de la comedia que te vi... estabas muy sueltecito, eh... o sea... quiero decir... de pronto estabas con el Edu Soto y le vacilabas... quiero decir... estabas ahí como... que tenías un rollo que... pero internamente lo pasaba fatal, eh... bueno... lo pasaría fatal... pero llevabas un rollo como patillitas... sí... como muy sonriente... eras como... como muy guasón... que siendo gallego... siendo del norte... qué bonito... se te veía como muy guasoncete... como muy de... no estoy acostumbrado un poquito aquí al rollo... sí... salgo a la tele... me gustó el otro... como muy... como muy suelto... o sea... yo con 25 años creo que me daba vergüenza comprar condones... que era muy tímido... de repente... bueno... muy tímido... hasta un punto... pero... pero que se te veía... que lo pensé... digo... este chaval con 25 palos... que todavía no es... no tiene un... un reconocimiento X... se te veía... ya te digo... muy cómodo... yo creo que... había un punto ahí... fue mi primera experiencia con la tele... y encima... como era un... un concurso... eh... querían siempre... estos recursos de... me acuerdo... hice el casting... me cogieron... y entré a una habitación... y al salir... estaba ahí... pues el típico cámara... y la redactora de... y... y salí con la misma cara que entré... de... como pensando... hostia... pues me han cogido... claro... y... y entonces... todos se pensaron que no me habían cogido... y... 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 y ya me dice la... de redacción... hoy te han cogido... y yo... sí... ah... pues vuelve a entrar... y sal como... emocionado... y tal... y digo... pues tío... te juro que te vieron unas imágenes... y de pronto además... pillaban como los típicos planos recursos... de... aquí tenemos este chaval... aquí en el casting has dicho tal... y sales como... con unas sonrisas... un rollo... que sabes como cuando ve... yo que sé... los niños pequeños que dices... joder... mira que gracioso es de natural... sabes que... a lo mejor tú... otros niños es el que llora cuando viene un fotógrafo y se pone a llorar... y se te veía una... te has dicho... hostia... a lo mejor mi 10... aprueba mi yo de ahora... pero el de los 25... igual dice... tío... suéltate un poco más... tenías más carisma antes... claro tío... rock and roll... vale que ahora... haces mejor con media... pero... sí sí... pero... tenías más carisma... pues igual tío... no no carisma no... carisma no... bueno ya como... yo te conozco y sé que eres un tío que... que tienes tu puntito un poco tímido... que no eres... no eres súper extrovertido así... no no no... de natural... o sea tienes... eres un poquito para adentro no... también... pero... pero que... pero tampoco eres un tío súper tímido... pero en aquella... grabación... me pareciste como... como muy sobradillo... con... te digo las patillitas... el pelito así como... flequillente... larguito por los lados... unas pintas muy... muy popis... y como... y como con una sonrisa eterna... sabes como... te digo joder... joder... bueno no no... o sea guay... está bien... no no... yo ni me acordaba de aquello... la inconsciencia a lo mejor... o sea yo... yo recuerdo del... eh... o sea que... sobre todo los momentos... comedio y este era rollo... porque luego en el escenario... entrabas un poco nervioso pero... pues lo típico... ya con la primera risa... te relajas y tal... y... pero... pero todas esas interacciones con... Edu... Soto y este era rollo... me imponían mucho... y... no sabía muy bien... o sea... en mi cabeza estaba siendo lamentable... me gusta que ahora... tú lo hayas visto y además con... con pozo de años... y digas... pues no estaba mal... no... me parecía que bastante cara le echabas... para... para la situación que era... a eso me refiero... o sea... luego... se te ve... a lo mejor más verde en lo que es... el... el delivery... la entrega del... o sea... el soltar el chiste... el tirar tal... se te veía... obviamente con que no eras el profesional que... en el que te has convertido... pero... pero que... a nivel de... de tranquilidad y de estar... de cierto desparpajo... sí, sí... sí... también creo que es un poco lo de antes... que... que no me importaba no ganar... no... pero eso es maravilloso... y entonces... no estaba ahí como agobiado de... de... y luego sí que también... ahí pasó una cosa... que creo que... como llevaba un tiempo... y... y... y siempre fui así... bastante... de... de producir texto y tal... que... que llegué con... con repertorio... claro... aquí no voy a durar y tal... pero según iba avanzando las rondas... veías que los demás... ya... flaqueaban, ¿no? ya habían agotado sus mejores balas... claro... y yo tenía ahí... como ya tenía una hora... o... podía seguir cogiendo mis... trocitos de... claro... seis minutos... y en ese sentido ya estaba... fue como dije... ah, vale... que... no, no... me sorprendió lo... lo... sonriente... transmitía una sensación muy feliz... ya... bueno... eso... creo que tengo ese punto también, ¿no? sí, sí, sí... aunque a lo mejor soy a veces más serio ahora... pero... pero... en los monólogos incluso el... el tono del material... ahora... te has ido haciendo más amarguito también en el... en el toque, ¿no? más ácido... con... sí... el sarcasmo ha hecho más presencia en ti de la que había... ¿sabes? que... sí, sí, sí... que... que se te nota un personaje evolucionado... para mejores más interesantes... pero que... pero que entonces... el... ya... sí, sí... esa especie de... era más dibujo animado... de... este muñequete... sí... daba un poco de sensación que resultaba entrañable... hacer únicamente chistes sobre... productos alimenticios casi... claro... y... ya... sí, sí, sí... o sea que quedaba muy guay... pero que... sí, sí... no se te veía el... el pozo un poco más... más... oscurito y... y satírico que se te... que se te adivina más tarde, ¿no? que supongo que es una evolución... y vamos... para mí es también muy interesante... pero que... sí... pues... que no sé... sí, yo creo que... era así... de acuerdo... me pareció... me pareció bonito... mi respuesta es ok... bueno... te... te podemos ver en... vamos a ir despediendo... te podemos ver en... en la chocita del loro... ¿no? todos los domingos... todos los domingos en la... en la chocita del loro... de Gran Vía... de Gran Vía 70... y... ¿estáis en Madrid Fijo? ¿estáis de gira? ¿tenéis la... la jirita llamada? estamos en... en el... una o dos veces al mes... sí... y luego la jirita... que... que no sé qué es lo próximo... Sevilla... precisamente... y... no sé... bueno... está ahí en nuestra web... la web es pantomimafull.com sí... y ya está... no sé... Sevilla... Zaragoza... Valencia... Madrid... las fechas de Madrid... bueno... de momento para... para ti solo en este momento... ya saben que pueden verte en tu show de stand up... que a lo mejor mucha gente te conoce de pantomima... pero no sabes que tiene tu show... unipersonal... ahora... ahora empieza a venir la gente tío... ahí un poco por pantomima... me imagino... y... y se agradece... que bueno... pues sabes que en la chocia hay ese punto de... mucha gente de... que ha ido a ver un monólogo... y... sin saber muy bien de... de quién... claro... y... y... y venir con gente que... que te conoce un poco... sí... evidente que... también por... por la agria polémica... también... bueno... no he querido... sí... o sea... no hablar de ello... pero sí que es verdad que... que de alguna manera... pues también... o sea que... mucha gente... no sabía... por... que había un tío... haciendo una movida... o sea que... si a lo mejor sabían que era monologuista... pero no sabían que era... eh... pues lo que tú dices... ahí con... ese toque ahí... un poco ahí... más amargo... lo que sea... claro... y... y a partir de eso... supongo que... se habrán visto vídeos... o... o cosas... o sea... de ese tema... solo hay dos minutos en mi vida... claro... y no es que todo sea de eso... pero... sí que yo creo que la gente viene ya... como un poco... sabiendo lo que hago... y eso mola... sí... a mí me molesta mucho de esos temas... primero... que has repartido hostias... a muchísimos niveles... con lo cual... es injusto que alguien se concentre el aire... y segundo... que te acusan a lo mejor de atacar... digamos... hacia abajo... cuando justamente... los vivos de pantomima... son totalmente... hacia gente... hacia arriba... la mayoría de ellas... pero bueno... pero bueno... que siempre está bien que... de una manera u otra... al final la gente vaya a verte... bueno tú... por cierto... estas jarras... me las has regalado... porque... la gente a lo mejor no sabe... que eres bodegas... porque... mi familia tiene una bodega... tiene familias con bodegas... y tiene ciertos contactos con... y mi hermano... tiene muchas jarras... claro que no tienes muchas jarras... y... y... te agradezco mucho... te regalo yo a cambio... mira... mi tazita de Treintañero Terminal también... el show de Chocita del Oro... compartimos... aparte de trabajar juntos... también estamos en la... en la Chocita del Oro de... de Gran Vía... y... te da a ser un segundo Alberto... eh... menor mal que la Chocita... no tenemos el mismo día... y... pues muchas gracias... sí hombre sí... diseño de Dani Piqueras... por cierto... está muy guapo... se le ha currado... un tío que dibuja... muy guay... muy bien... Treintañero Terminal... aunque ya he cumplido los 40... pero bueno... qué le vamos a hacer... y muchísimas gracias... caballero... a usted... un placer... y... que disfrutes de la vida... igualmente... esto ha sido todo chicos... recordar solamente... que la gente... pues bueno... seguid... Fibeta... Granda Podcast... y... pues... ved la cantidad de cosas... hasta siempre chicos... ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.